Atrás para Hichazo, Hichazo va dominando la pelota, ahí está Hichazo, viene encima la nariz, sacando la pelota a Salvador, la tiró fuerte, fue a buscar la Pereira, saca a Magallanes con golpe de cabeza para Racing, viene para Lemus, Lemus poniendo para Verón Lupi, Verón Lupi dejando atrás para Varela, 25 minutos 0 a 0, va para Verón, corre Río Verón, sale Hichazo, acompaña la salida de la pelota de la cancha, saque de meta. El equipo anda mejor que nunca como tu Volkswagen con repuestos de Werner Berheim, Werner Berheim originalmente Volkswagen, Cherrua, la marca del evento balanceado para perros y gatos que nos identifica Hichar Uruguay para Uruguayos. Buscó la pelota nacional por Baez, Baez se frenó, Baez pone un toque hacia la media cancha para Jonathan, fue para Baez, para Zavala, Zavala con la pelota, viene Zavala, Zavala engancha, ahí va Zavala, levantó para Ramírez, está Mejía Martínez. Gol, 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 gol. Tienacional Federico Martínez, Federico Martínez, se golpea al pecho, cierre los puños y se va con sus socios a festejar al banco, por arriba el gol, Ramírez salvó Mejía pero después el rebote quedó para Federico Martínez le costó darse vuelta, se dio vuelta y lo empostó a manota marcando Nacional que no jugaba bien a los 26 minutos del primer tiempo apertura acertó Gutiérrez que empostó a Martínez Martínez la en boca gol de Federico 1 a 0 el panorama era complicado para Nacional Racing estaba mejor en el campo de juego pero apareció esta magistral jugada primero el momento que toma el control Zavala como en diagonal va observando el movimiento del Colo Ramírez, hay un gran cabezazo, una gran intervención de Mejía y el mérito de Federico Martínez de pelear la pelota de conquistarla, de resolver un jugador que necesitaba un gol, se pone arriba el tricolor y así es el fútbol, primera llegada de Nacional Profunda, gran pase Zavala, notable cabezazo del Colo Ramírez ganándole la espalda a Vega el argentino y después Mejía que mete una gran atajada pero en el rebote más rápido Federico Martínez que es Sosa al lateral Nacional se pone arriba sin justificarlo Golazo de Colo No Volví a tu casa Bueno vamos a ver quién ejecuta el penal primero se había colocado Perón Lupi después fue a hablar Urreta creo que va a ir Octavio Rivero para ejecutar el penal ahí Racing prepara esta incidencia de tiro penal penal para Racing 39 minutos con 40 vendrá el disparo de Octavio Rivero arco de la tribuna Musteran ahí va a venir el tiro prepara Rivero corta carrera volcada sobre el sector izquierdo del área da la orden Férez va Rivero contra Hichazo tiro gol 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 de Racing lo mató Octavio Rivero tomó carrera sacó un derechazo brutal que reventó las fiolas del arco defendido por Hichazo Racing buscará interesarse había hecho buen arranque del partido lo desnortió el gol de Federico Martínez a través del VAR encontró este penal lo mató Octavio Rivero Hichazo está en 1-1 y Hichazo va sobre la derecha la pelota entra a media altura fuerte a la mitad del arco lo ejecuta muy bien Octavio Rivero con potencia en su quinto gol y la posibilidad bueno de encontrar una igualdad que Racing merecía por los futbolísticos le pone justicia al partido ¿no? por lo que había sido el trámite de este primer tiempo porque cuando Nacional se puso en ventaja no había hecho los méritos Rivero le pega muy bien fuerte al medio a media altura Hichazo para el otro palo lo empata Racing Colazo de Cololó por 8.90 busca la pelota Nacional la tomará Federico Martínez la pelea cae se pone en pie la conquista la entrega para Zavala para Ginela Ginela tocó una pelota vino para Ramírez ahí estaba Ramírez Ramírez sale Manota sigue Ramírez está tiroso al Bomanota Martínez gol 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 Gargami subió gol 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 Nacional 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 2 así en 1 la realidad es que Ginela limpió Castro mete un pase bárbaro para Ramírez después obviamente Racing se defendió con muchos jugadores en el área chica y termina luego una atajada muy buena de Mejía apareciendo Federico Martínez para de cabeza colocar yo diría mejor toque de calidad del Chori Castro en el partido una acción ofensiva de Nacional casi que de otro partido porque Nacional no estaba en sintonía sin embargo toda la jugada es muy buena excepcional lo del Chori Castro después el Colo Ramírez exigiendo como cada vez que lo habilitan termina con una resolución de Federico Martínez que le vuelve a dar un poco de paz a Nacional ¡Golazo de ColoLog! ¡Suport 8.90!